... Pues que aprende uno cada día más oyendo a los expositores que me parecieron muy buenos, muy elegante la reunión y muy agradable. Bueno, ¿y cómo ve ese concepto de financiamiento aplicado en el sector inmobiliario acá en Colombia? Pues muy interesante porque es nuevo relativamente. ¿Cómo le sirve a los colombianos ese término? Pues le da seguridad, es lo importante. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esas obligaciones siempre se plasman a través... ...a esta persona que va a cumplir esas obligaciones para sostener su propia vivienda, créanme que es una gran satisfacción personal. A mí me da mucho gusto dedicarme a eso. El grupo La Fianzadora...